Vamos con el Premio Alimentos de España al Mejor Vino del año 2013, ESEQUO. Para bodegas, Estratus de Puerto del Carmen, Lanzarote, Las Palmas. Por el vino, Estratus Moscatel Licor 2006, de la denominación de origen Lanzarote. Vino dulce de licor, 100% Moscatel. Respecto al proceso de elaboración, es de destacar la sobremaduración de la uva en la propia planta, la vendimia manual y proceso de pacificación dejando secar la uva al sol extendida sobre la tierra volcánica, enfriamiento de la uva, despalillado y selección manual grano a grano, fermentación alcohólica en tinos de roble francés y crianza en sus propias lías durante más de tres años. La bodega se encuentra ubicada a orillas del Parque Nacional de Dimanfaya, en el barranco del Obispo. Se trata de un moderno complejo que nace como homenaje a la labor de los viticultores y contribuye a conseguir un paisaje único en el mundo, la Gueria Viña Lunar de Lanzarote. En esta bodega se combinan tradición, respeto al entorno, innovación y diseño. Recoge el premio don Álvaro Hernando Tajadura, enólogo de Bodegas Estratus. Este es el momento en el que la periodista María Rey presentaba y entregaba al enólogo de Estratus, Álvaro Hernando, el premio Alimentos de España, el mejor vino del pasado año. Y es que la bodega Estratus se vestía ayer de gala para celebrar y recoger este galardón que lo acredita como el mejor vino de todo el territorio nacional. El premio está avalado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que en su sede de la calle Paseo Infante Isabel de Madrid celebraba la entrega de premios. Al lugar acudían representando a Estratus, Raquel Rosa y el enólogo Álvaro Hernando, quien mostraba la satisfacción plena de todos los componentes de la bodega lanzaroteña. Para nosotros representa un premio muy importante, ya que vamos a ser primero, que creo que nos va a dar un punch para conocernos en toda España, y por lo tanto para una adeno tan pequeña va a ser muy importante. La dificultad que tiene la isla de Lanzarote de por sí de extracción de vino, ya que no solamente solo somos conocidos por el turismo, y realmente tenemos un viñedo que es único en el mundo, que es la única zona del mundo donde se hace su explotación mediante hoyos, y la satisfacción realmente grande que representa para un lugar tan pequeño el estar dentro de un premio tan importante en representación a toda la cantidad de marcas que hay en España. Estamos hablando de más de 3.000 tipos de marca de vino, y poder ser definida como el mejor vino de España es un orgullo personal importante, tanto para la propiedad, como para la isla, como para la isla de Canarias. En la gala que fue presidida por el ministro de Agricultura y Alimentación, Miguel Arias Cañete, también se premió a las mejores empresas en restauración, industria e internacionalización alimentaria y comunicación. En cuanto a Stratus destacar que con este galardón son ya 142 los premios nacionales e internacionales recibidos, y que el premio Alimentos de España le convertirá en embajador de los vinos de todo el país en todos los certámenes oficiales en los que participa España.